En Francia, las aguas vuelven poco a poco a su cauce. 17 departamentos se encuentran en la alerta naranja, pero ya ninguno en roja. Desde el comienzo de las fuertes tormentas, hace una semana, han muerto 4 personas y 24 han resultado heridas. En París, el nivel del Sena continúa descendiendo a un ritmo de 1 a 2 centímetros por hora. En la noche del viernes al sábado había llegado hasta 6,10 metros en su mayor crecida desde 1982. Podemos decir que el Sena ha bajado realmente comparado con ayer. Ha bajado mucho, dice esta vecina de la capital. Tenemos que esperar a que el agua se haya retirado totalmente, asegura esta residente en Long Jumont, al sur de París. Pero todavía no podemos limpiarlo todo y aún hay gente que no ha podido volver a sus casas. Es catastrófico. En Orleans, en el centro del país, tras la retirada este domingo de 200 coches bloqueados por la inundación de la autopista A10, empezaba la evacuación de 100 camiones. Se ha construido para ello un canal seco con más de 6.000 toneladas de cascotes. Se espera que las lluvias de la próxima semana no tengan un impacto significativo.